La salud del actor Tomás Goro se encuentra muy delicada, después de haberse contagiado de la enfermedad mundial. Ahora, a través de medios de comunicación acaban de reportar que él fue hospitalizado e intubado por las complicaciones que ha tenido. Este actor mexicano tiene una larga trayectoria en el cine y la televisión por casi 30 años. Sus papeles más recordados e icónicos han sido en El Señor de los Cielos, Club de Cuervos, como dice el dicho, mujer, casos de la vida real, el vuelo del águila, tan solo por mencionar algunos. Esta información fue confirmada a través del programa de espectáculo Sale el Sol. Los presentadores platicaron que el actor de 62 años de edad en las últimas horas tuvo que ser intubado. El actor actualmente se encuentra hospitalizado en un osocomio ubicado en la colonia Roma de la Ciudad de México. Hasta este momento la familia tomó la decisión de no dar más información al respecto, asegurando que desean esperar a que su salud mejore con el paso de los días. Diferentes medios de comunicación tocaron el tema. Ante esta situación, Ana María Alvarado, al igual que el periodista Gustavo Adolfo Infante, le desearon pronta recuperación. Externados lo preocupados que están ante la situación mundial, durante la emisión se mencionó. Dios quiera que la libre, Dios quiera que se recupere. Ana María Alvarado comentó, Goros es una persona muy sana, siempre me lo encuentro caminando, corriendo, haciendo ejercicio, él cuida mucho su alimentación. Por eso, primero Dios, yo espero que él pueda salir adelante. Gustavo Adolfo Infante mencionó que actualmente las condiciones de vida no son determinantes ante esta enfermedad mundial, mencionando, es que finalmente uno nunca sabe cómo te va a llegar este bichito. Hay gente muy sana, que se contagia y se va de este mundo, y hay gente que ni siquiera se da cuenta que lo tuvieron. Tomás Goró ha sido reconocido en varios proyectos, tanto de TV Azteca, como de Telemundo, por ejemplo, en lo que callamos las mujeres, Mientras se Haya Vida, el Señor de los Cielos. Y como pudimos ver, hace algunos días él tuvo una participación en el programa Mimi Contigo. Vale la pena recordar que hace poco, se registró un gran brote de esta enfermedad precisamente en este foro. Durante la semana de estreno del programa, se tuvo como invitados a Alejandra Guzmán y a su padre Enrique Guzmán. Sin embargo, no pasaron ni dos días cuando Mimi había informado que había dado positivo a esta enfermedad. Al poco tiempo supimos que Alejandra Guzmán también estaba contagiada. A pesar de esto, la visita de Tomás Goró ocurrió cuando Carmen Muñoz estaba de conductora. Lo último que supimos del actor es que él se encontraba en Veracruz, en la grabación de una película. Estas grabaciones habían comenzado desde finales del mes de marzo, por lo que también es muy probable que él haya tenido esta enfermedad dentro de esa grabación, en alguna locación o simplemente por haber convivido con uno de sus compañeros que no sabían que tenían esta enfermedad. Este fue el Moro de la Fama. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Por favor, síguete cuidando mucho. Mientras tanto, yo te invito a que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.